El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, inauguró el Centro Médico La Margarita, ubicado en el departamento del norte de Santander, Colombia, en la frontera con Venezuela. Nuestra preocupación principal es que los venezolanos puedan tener instrumentos, acceso a una protección en formas diferentes, en formas que son disponibles en varios países y que no sean expuestos a riesgos, a criminalidades. a peligros, especialmente las mujeres, los niños, los mayores. Según la Cancillería, Colombia recibirá en los próximos años un número que llegaría a 2 millones 166 mil venezolanos, pero en un caso extremo, la cifra podría subir a los 4 millones de inmigrantes. Con información e imágenes de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia. Notimex.